Pionera, multifacética, rápida y envidiada. Esta es la historia de Jutta Kleinschmidt, la única mujer en ganar el Rally Dakar. Jutta Kleinschmidt nació el 29 de agosto de 1962 en la ciudad alemana de Colonia. Antes de ingresar en el mundo de las carreras, Jutta estudió física e ingeniería y en 1987 comenzó a trabajar en la BMW en el área de diseño. Ese mismo año debutó en el Rally de los Faraones en Egipto en la categoría motocicletas. Comenzó su etapa en camionetas en 1994 en la escuadra de su expareja, el piloto francés Jean-Louis Schleser. Sorprendió al mundo en 1997 al convertirse en la primera mujer en ganar una etapa del Rally Dakar y ya en el 99 subió al podio con el equipo Mitsubishi. En el Dakar 2001 llegó al último día en la tercera colocación tras su compañero Hiroshi Masuoka y su expareja Schleser. Momentos antes de largar la última etapa, el francés largó junto a su compañero Serviah antes de los Mitsubishi para dificultarles el tramo. El japonés, en el intento desesperado por pasarlos, rompió su camioneta y Schleser fue sancionado por su maniobra ilegal. A pesar de las protestas del galo, Jutta Kleinschmidt se consagró con su Mitsubishi pajero tras un rally regular y por el error de casualmente su expareja. Hasta el momento es la única mujer en ganar un rally Dakar y actualmente es la presidenta de la comisión de cross country de la FIA. Jutta Kleinschmidt se ganó el respeto en el mundo de los rides y demostró que las mujeres están en igualdad de condiciones conductivas. Solo necesitan el lugar.